La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank han convocado una nueva edición del concurso Mayores Llenos de Coplas, que premiará la letra que durante el concurso oficial de agrupaciones de 2024, en cualquiera de sus fases, realice el mejor homenaje a los mayores andaluces. El premio reconocerá la copla que mejor exprese los valores, tradiciones y costumbres heredadas de los mayores, al tiempo que sirva de homenaje a padres y abuelos por su compromiso y dedicación a las nuevas generaciones en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Al concurso podrán optar todas las agrupaciones de adultos que actúen en el concurso oficial de agrupaciones del próximo año, en cualquier modalidad, ya sean coros, comparsas, chirigotas o cuartetos, pudiendo alzarse con un premio de 6.000 euros y una escultura acreditativa en la que cada edición, un joven artista andaluz muestra su homenaje a nuestros mayores. El concurso valora los mensajes de sensibilización a la ciudadanía sobre el acompañamiento a las personas mayores en su natural proceso de envejecimiento y la participación en la mejora de su bienestar. El jurado, nombrado por la Asociación de Autores del Carnaval, estará compuesto por un presidente con voz pero sin voto y tres vocales, ejerciendo uno de ellos la labor de secretario. Las bases del concurso pueden consultarse en la web oficial de la Asociación de Autores aacadiz.com.